Hola, bienvenido a un nuevo vídeo de Mecánica. Mi nombre es Jesús y vamos a ver cómo cambiar la bomba de combustible. Si te interesa saber más sobre el tema, entra a la web de Rodes, donde encontrarás una amplia información sobre bombas de gasolina. Además, si necesitas recambios, dar de baja o tasar tu vehículo, lo podrás hacer desde la web y sin moverte de casa. La función de la bomba de combustible es la de suministrar combustible a la rampa de inyectores. Su rango de trabajo es de 3 a 4 vales de presión, dependiendo las revoluciones del motor. Como se puede ver, normalmente en la bomba de combustible llevan a dosadas el aforador, aunque en conexiones y en tomas son totalmente distintas. También suelen llevar un pequeño tamiz para filtrar ya las pocas impurezas que podamos tener en el depósito de combustible. La ubicación de la bomba de gasolina es en el depósito de combustible. El acceso a él es por la parte superior o inferior del depósito. Como norma general, se suelen acceder por la parte superior desde el habitáculo, levantando los asientos traseros y accediendo a ella. Como os he comentado, lo primero que haremos es abatir los asientos traseros. Levantar la tapa que nos tapa la bomba de combustible. Lo siguiente que haremos será desconectar el conector de la bomba de combustible. Apretaremos las dos muescas verdes y sacaremos el tubo de gasolina hacia atrás. Antes de sacar la bomba de combustible tendremos que tener en cuenta que llevan unas juntas. Hay modelos que llevan una junta plana que hay que cambiarlas siempre y otras, como es este caso, que la junta es redonda, es tórica. Estas normalmente no hace falta cambiarlas porque no se desgastan mucho, pero habrá que tenerlo en cuenta a la hora de montarla por si la pellizcamos o se estropea que hay que cambiarlas, ya que si no cuando llenemos el depósito se saldrá el combustible por ahí. Lo siguiente que haremos es con un destornillador plano y un martillo aflojar el aforador. Lo haremos con mucho cuidado ya que es de plástico y si apretamos mucho podemos partir las muestras que llevan. Lo haremos despacito para ir aflojándolo poco a poco. Una vez venzamos la fuerza, que ya vaya suave, con la propia mano podremos aflojar la arandela de plástico que lleva el aforador. Una vez todo desconectado procedemos a sacar la bomba de combustible. Lo haremos despacito porque se suele estar llena de combustible. Lo iremos sacando poco a poco para que se vaya vaciando. Normalmente hay que inclinarlo un poco porque, como os he comentado anteriormente, suelen llevar a dosada el aforador de combustible que nos indica la cantidad de combustible que llevamos en el coche. Habrá que girar un poquito para poder sacarlo. ¿Lo veis? Este es el aforador que no deja que saca en recto sino que hay que sacarla un poquito obligada. Como veis aquí está la junta que en este caso es tórica, es redonda y no se ve plana ni se ve desgastada. Por tanto podremos volver a reutilizarla. Antes de montar la bomba de combustible nos fijaremos en la muesca que llevamos que nos indica la posición de montaje. Dicha muesca tiene que coincidir con la marca que lleva la base del depósito. Vamos a montar ya la bomba de combustible y hay que meterlo como nos ha pasado al sacarla. Un poquito inclinada para que entre primero el aforador y luego metemos la bomba. Una vez está dentro la podemos mover como queramos y haremos coincidir las dos muescas. Lo siguiente que haremos es montar la junta metórica. La pondremos y repasaremos que esté bien puesta y que hace fuerza. Lo siguiente que haremos es poner la tapa del aforador. Va a rosca como hemos visto anteriormente y la apretaremos a mano hasta que haga fuerza y lo tendremos que apretar como hemos hecho antes con el destornillador y el martillo. Una vez lo tenemos apretado lo que haremos es conectar el tubo de gasolina. Este como es de clip simplemente es ponerlo y apretarlo hasta que se oiga un clic. Conectaremos el conector eléctrico de la bomba de combustible y el aforador. Y por último pondremos la tapa del aforador. Apretaremos en este caso las tres grapas que tenemos y ya tenemos la bomba de combustible cambiada. La bomba de combustible no lleva ningún mantenimiento. Normalmente se cambia por rotura. Esta suele suceder por ir con el vehículo siempre en reserva o con muy poca cantidad de combustible, lo cual provoca que no se pueda refrigerar bien ya que se refrigera por el propio combustible y se rompa. Yo os recomiendo que no llevéis nunca al depósito en reserva o lo hagáis las menores veces posibles. En los enlaces que encontrar debajo de este vídeo podrás ampliar la información sobre la bomba de combustible.